Las montañas Arklay son una región en el medio oeste de los Estados Unidos, ubicadas en las zonas aledañas de Raccoon City. Situadas en las afueras de Raccoon City, las montañas Arklay están ante el tráfico pesado de la famosa corporación Umbrella, que utiliza varios centros de investigación construidos en las zonas boscosas para realizar sus investigaciones y experimentos. En las montañas, discurre una carretera que llega a Raccoon City, la Ruta 6. También existía un tren de Umbrella que atravesaba los bosques de la montaña. El Ecliptic Express era un tren privado por la corporación Umbrella para el uso exclusivo de sus empleados ejecutivos y de los clientes del VIP. El tren no fue atado a una línea o a una ruta específica si no funcionó sobre todo a través del corazón del bosque pintoresco de Arklay y terminó su servicio en la central de Raccoon City. Ecliptic Express era una locomotora de primera clase, diseñada para transportar a sus pasajeros en lujo y comodidad absolutos. Pero el 23 de julio de 1998, mientras el expreso pasaba a través de las montañas de Arklay, fue atacado por sanguijuelas infectadas con el T-Virus. Debido a esto el tren fue superado rápidamente, las sanguijuelas mataron y infectaros a todos los pasajeros a bordo, sobre todo personal de la corporación Umbrella. Luego de que el virus te fuera liberado, las montañas quedaron con varios animales infectados y peligrosos como perros y cuervos. Estos fueron los que empezaron a atacar a la gente en las zonas limitrofes de Raccoon City, lo que haría que la policía actuara enviando al equipo de fuerzas especiales Bravo de los Stars a investigar las afueras de Raccoon City. El centro de formación se creó en agosto de 1968 en las montañas Arklay por el fundador Oswele Spencer quien eligió a su amigo y cofundador, el Dr. James Marcus a ser su director, cargo que aceptó Marcus después de algunas vacilaciones. Al no involucrarse con las enseñanzas de sus alumnos, Marco utilizó su tiempo para investigar el virus progenitor en su laboratorio. En su lugar, dejó la educación a su ayudante de dirección. En 1977, con la llegada de William Birkin y de Albert Huesker, dos empleados jóvenes y con ganas de buscar la educación en virología. Su rivalidad llamó la atención de Marcus, quien tenía como asistente fomentar la competencia feroz entre los dos. La instalación se cerró finalmente al año siguiente, dejando a Marcus trabajando por su cuenta en el edificio, mientras que William y Albert fueron trasladados al cercano laboratorio Arklay que se encontraba por debajo de la mansión Spencer. Diez años más tarde, en 1988, Marcus fue tomado por sorpresa por unos soldados del servicio de seguridad de Umbrella, los cuales lo asesinaron a tiros en medio de un experimento. Antes de que su cuerpo fuera arrojado en la planta de tratamiento, pudo ver las caras de dos personas familiarizadas, William y Albert. William burlonamente anunció que iba a hacerse cargo de su investigación. En julio de 1998, la Corporación Umbrella tenía previsto volver a abrir las instalaciones, sin darse cuenta de la reciente contaminación del virus T en la zona. Albert y William se pusieron a cargo de esta operación. La instalación fue destruida cuando fue activado el sistema de autodestrucción en un intento de evitar la propagación de la enfermedad y borrar todo trabajo de Umbrella en el edificio que los incriminara. Después de que Umbrella perdiera contacto con el personal del expreso, el equipo delta del servicio de seguridad de Umbrella, US, fue enviado a investigar, no obstante, también fueron asesinados por las sanguijuelas. En ese entonces, la agente de STARS, Rebecca Chambers, que había sido enviada con el resto del equipo Bravo a investigar sucesos extraños en las montañas Arklay. Sin embargo, el helicóptero donde estaban siendo transportados, sufrió una avería y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Bajo órdenes del capitán Enrico Marini, Rebecca se separó del grupo para investigar el área y casualmente, logró hallar al Ecliptic Express, el cual había sido detenido misteriosamente. Dentro del tren, Rebecca fue testigo de los resultados del brote, incluyendo la muerte de su compañero Edward de Wey, lo que la motivó a investigar el vehículo para hallar más respuestas. También conoció a Billy Cohen, un convicto que logró sobrevivir en un accidente cercano. Después de unos minutos, el equipo delta de luz volvió a circular el tren, pero fueron asesinados por las sanguijuelas, dejando que la velocidad del tren aumentara. Rebecca y Billy no tuvieron otra opción que intentar detener el vehículo antes de que se estrellara contra su parada. Tras utilizar el freno de emergencia, el tren logró evitar un choque fatal, pero terminó descarrilándose debido a la velocidad, y se volcó cerca de las instalaciones del centro de formación, donde finalmente quedó inutilizable. El 24 de julio de 1998 el equipo Alpha de Stars voló sobre las montañas Arklay en busca de sus compañeros perdidos del equipo Bravo. Aparte de encontrar a los cadáveres y a los miembros que sobrevivían heridos del Bravo, el equipo de la Alpa también encontró que la Corporación Umbrella de gran alcance había estado conduciendo una investigación biológica ilegal en un laboratorio ocultado debajo de la mansión y que su influencia siniestra se había separado insidioso a través de la ciudad de Raccoon City, usando a las instalaciones y al personal para su investigación viral en secreto. Los ciudadanos de Raccoon City, empleados en gran parte por la Corporación Umbrella, tenían poco o nada de idea en cuanto a la naturaleza de los acontecimientos. Además de sus instalaciones encubiertas profundamente dentro del bosque de Arklay, la Corporación Umbrella supervisó la prueba secreta y legal de medicinas y de productos experimentales en pacientes en un hospital local situado en el borde del bosque. Disfrazado como Drax, Incorporated, la Corporación Umbrella proveyó este hospital de los productos experimentales mientras que manejaba evitar totalmente la implicación o la detección teniendo el personal y su administrador, Albert Lester del hospital, realiza sus actos infames. Poco después de que la Mansión Spencer finalizara su construcción, la Corporación Umbrella inició la adición de varios nuevos cuartos y pasadizos secretos, que culminó con la realización de un laboratorio subterráneo entero. El laboratorio fue construido poco después de la finalización de la mansión, y estaría todavía en construcción, cuando el diseñador de la mansión, el arquitecto George Trevor y su familia, llegaron a celebrar su conclusión, con su nuevo propietario, Osweye Spencer, un miembro de la aristocracia británica. En la mansión se ubicaba en Piñas, George Trevor quedó atrapado por una de las trampas que él diseñó donde finalmente murió, mientras que su esposa y su hija habían sido secuestradas por los empleados de Spencer, y experimentaron con ellas el virus progenitor, un virus mutágeno, con beneficiosos efectos no cancerígenos. A finales de 1970, los investigadores Albert Huesker y William Birkin, tendrían un papel destacado en la gestión de la instalación, habiendo sido alumnos del Dr. James Marcus en el centro de formación de Umbrella. Sería aquí donde Birkin empezaría a diseñar los primeros prototipos del UNTER de categoría Bow, el MA-121 UNTER ALPA. Después de descubrir el virus G dentro de Lisa Trevor, la hija de George Trevor, que había sido utilizada como conejillo de Indias en experimentos de muchos años, William comenzaría años de investigación en la última arma biológica. Más tarde, dejaría la institución en los años 80, moviéndose al laboratorio subterráneo de Raccoon City. En estos dos laboratorios, los dos primeros prototipos de Tyrann diseñados. El prototipo T-001, siendo desarrollado en el laboratorio subterráneo de Raccoon City y la mejora de este, el T-002, que estaba en desarrollo en el laboratorio Arklay. A pesar de que el T-001 había quedado obsoleto por sus fallas peculiares, el T-002 se mantuvo en el laboratorio Arklay, en espera de activación. En el mes de mayo de 1998, el virus T, fue filtrado intencionalmente a través de los jardines y las instalaciones de entrenamiento por el Dr. Marcus en venganza de su asesinato aparentemente hace 10 años atrás. El virus se filtró en el suministro de agua, y esto permitió la difusión del virus a la mayoría del personal. Durante un período de un mes, el resto del personal había quedado atrapado en la mansión convirtiéndose en zombies por los efectos del virus en los seres humanos, y esto provocó la liberación de los bugs experimentales en el lugar. En la mansión, los guardias se encargaron de que cualquier sospechoso de ser portador sería asesinado, sin saber que no solo ellos, sino todos ya estaba infectado. Los sobrevivientes aislados se suicidaron, en un último intento para evitar convertirse en comida, junto con el pensamiento aterrador de convertirse en uno de ellos. Otras localizaciones dentro de las montañas y el bosque de Arklay son, la presa de Rakhon se sitúa en las montañas de Arklay. La presa proporciona el bulto de abastecimiento de agua de la ciudad Rakhon City y conecta con el río circular así como el lago Victory. Durante la investigación conducida por la unidad de Starsville y Rebecca buscaron refugio en la presa durante el brote viral en las montañas de Arklay el 23 de julio de 1998. El río de Méndez fluye de la región occidental de las montañas de Arklay, conectando con las cercanías de la ciudad de Rakhon vía sus muelles del envío. No mucho antes de que el brote, encontraron muerto a un hombre de 39 años en los bancos del Méndez, siendo atacado y mutilado seriamente no mucho antes de su descubrimiento. Encontraron a un hombre no identificado cerca del cuerpo, cubierto en sangre e insensible. El RPD arrestó al hombre y lo transfirió al recinto para interrogarlo. El lago Victory es un punto turístico popular y de día de fiesta para los ciudadanos Terracón City. En la novela de S.D. Perry, durante el brote del T-Virus en las montañas de Arklay, descubrieron los cadáveres mutilados de Deanne Rusch y a Christopher Smith en el litoral del lago. Los atacantes fueron descritos solamente como monstruos misteriosos que habían sido atestiguados en el área varios días anterior. El río circular atraviesa las regiones norteñas y meridionales que rodean la ciudad del Rakhon. Aparte a su fondo y de la historia del río de la geografía, muy de poco se sabe al respecto. El río de mármol fluye de la región del bosque de Arklay y funciona a través de distrito del cedro de la ciudad Rakhon. En mayo de 1998, descubrieron a una mujer joven sin vida cerca del río de mármol. Se cree que esta era la primera víctima de la ola de homicidios en el bosque de Arklay y la investigación que sobrevenía que implicaba la unidad de stars. Con esto finalizamos el vídeo, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido, esto fue la tierra de los muertos, y hasta la próxima. ¡Gracias!